El olor a basura de Madrid llega a la prensa internacional. Prestigiosos diarios europeos y estadounidenses recogen el noveno día de huelga indefinida de limpieza con titulares como este, Madrid, capital de las basuras. El Wall Street Journal hace referencia a las dificultades financieras de la ciudad y a los recortes y destaca que algunos madrileños han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir la intervención del ejército. La prensa alemana critica abiertamente la gestión de la alcaldesa, diciendo que los madrileños sufren el tener a la persona equivocada al frente del ayuntamiento y recuerda que su discurso de presentación de la candidatura olímpica fue ampliamente ridiculizado por su bajo nivel de inglés y por el uso de los tópicos españoles. De momento este es el aspecto que presentan las calles de Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 16 personas e identificado a otras 211 por daños en más de un centenar de contenedores y papeleras.